Somos Radio FM.com presenta Notas sobre el lenguaje Espacio que nos enseña, de forma sencilla, la manera adecuada de utilizar el español Con el ingeniero Alexis Arellano Alinea o alinea En la conjugación de alinear y delinear, hay bastante gente culta que comete errores graves Seguramente ustedes han escuchado en más de una oportunidad expresiones tales como Muchachos, alíneense o delineen las estrategias Estamos conscientes de que ustedes se expresan correctamente Sin embargo, solo por si las dudas, les recordamos que deben decir y escribir Yo alineo, tú delineas Somos Radio FM.com presentó Notas sobre el lenguaje Espacio que nos enseña, de forma sencilla, la manera adecuada de utilizar el español Con el ingeniero Alexis Arellano